ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo, puedes preguntar todo lo que quieras así que, ¿a qué esperas? ahora el vídeo hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas estamos preocupados con Ethereum y seguimos preocupados cae un 6% en los últimos, ayer o antes de ayer fijaos el gráfico, como cae, 24 horas, cayó de 2.425 a 2.260 ahora estarán 2.300, una cosa de este estilo capitalización de mercado, 250.000 millones que no es mucho, pero depende de en qué contexto igual es demasiado y tiene que seguir cayendo entonces, el movimiento se produce en medio de una ola de foot sobre en Twitter que analistas y observadores empezaron a criticar a Ethereum dice, la mitad de mi feed es foot sobre Ethereum pues sí, el economista comparó a Ethereum con el futbolista Neymar que se va rompiendo si Ethereum fuera un jugador de fútbol hay mucha gente que se ha unido nosotros, a ver, llevamos tiempo criticando a Ethereum no solo desde ahora, quiere decir, aquí nos hacemos eco de estas entre comidas críticas pero tiene su lógica tú tienes un valor para ganar pasta o tienes un valor para usarlo lo ideal es tener las dos cosas pero como casi nunca coincide en este caso, nuestro criterio es que vamos a dejar de tener Ethereum para ganar pasta y no vamos a tener que Ethereum para usarlo fijaos que la relación Ethereum Bitcoin está en 0.038 o sea, todo esto está a niveles de abril se está acercando al año 2021 ¿qué tiene este hombre? pues este hombre sigue con su flipada dice Ethereum, Singapur, 2024 Vitalik Buterin pero como los stackers en solitario fortalecen la seguridad de la descentralización de Ethereum al reducir la dependencia de entidades pero tienes que facilitar para que tengas stackers en solitario tienes que facilitar el stacking a esta gente y tienes que dar pasta porque si no no va a interesar dice Vitalik discutió los riesgos que plantean las entidades centralizadas y el ROM que juegan los solos stackers y la protección de la red contra ataques para garantizar su resiliencia y su sostenibilidad a largo plazo los solos stackers son individuos que realizan el stacking de sus criptomonedas de manera independiente sin depender de servicios de terceros entidades centralizadas o grupos de stacking difícil ¿vale? bastante difícil porque al final es más cómodo agruparte para ganar pasta lógicamente Vitalik Buterin enfatizó el papel de los solos stackers en la descentralización subrayando que representan un grupo no coordinado y diverso que reduce la dependencia de entidades centralizadas pero les tienes que dar pasta cuanto más fuerte podamos tener a los solos stackers creo que hay muchas maneras en las que puede servir como una capa adicional de defensa en cuanto a seguridad y privacidad ¿vale? un pequeño porcentaje de eso incluso un pequeño porcentaje de solos stackers puede agregar una importante capa descentralizada de protección para el tercero totalmente de acuerdo hablo del rol de los solos stackers y de la capa de protección contra ataques del 51% donde una entidad maliciosa obtiene la mayoría de la potencia informática de la cadena de bloques ¿vale? dice la diferencia radica entre si el atacante controla entre 50 y 56 o más de 57 con 57 más puede finalizar bloques lo que podría llevar a una división de la cadena bueno pues tienes tú tienes que hacerlo bien o sea tienes que empezar a pensar en los solos stackers que ahora no estás pensando en ellos una de las ideas que está promoviendo es la idea de que Ethereum debería aumentar su umbral de Curum de dos tercios a un número mayor ya sean tres cuartos o posiblemente más pues lógico y al final vamos a llegar como Bitcoin ¿vale? bueno también ha ofrecido su apoyo a redes sociales al sistema de inicio temático de Google cuidado pero lo importante es que ojito 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 con esto que cada vez estamos un poquito más despistados y aquí tenemos el gráfico que hemos visto de Ethereum contra Bitcoin Ethereum cayó su nuevo mínimo de 42 meses de casi 4 años contra Bitcoin pues es donde estamos ¿vale? es donde estamos ¿entendría estar destinado a una tendencia bajista? pues sí yo creo que sí está al borde del colapso frente a Bitcoin no al borde del colapso pero desde luego está haciendo los pasos como para para que no entre pasta así de claro o sea así de claro los Bitcoin ETFs tienen más que los de Ethereum ¿vale? los de Ethereum tienen menos a ver la gente tenemos que tener en cuenta una cosa la gente quiere ganar pasta y si lo gana pasta pues nada ¿están al fondo de Ethereum cerca? pues igual sí pero tienen que hacer cosas tienen que permitir el stacking de los ETFs de Ethereum por un lado y la gente tiene que ganar pasta con el stacking de Ethereum directamente si no ¿para qué? en fin este hombre está preocupado de estas cosas y tiene que solventarlo y no lo está solventando esto cada vez está peor así de sencillo nosotros queremos ganar dinero y si no ganas dinero pues te vas un abrazo y hasta siempre hola a todos y bienvenidos a la ocasión financiera de criptomonedas Catanubis Coin Real World Asset tokenizamos reservas mineras septiembre de 2024 el precio el próximo 22 de julio de 2025 será 0.04 TT cuando se añada a los exchanges centralizados y descentralizados 22 de junio de 2025 0.04 ahora ahora mismo tienes un stacking del 25% en Catanubis Coin hasta junio de 2025 si compras ahora 25% de stacking hasta junio de 2025 ¿qué implica esto? compras 0.0166 precio en la web stacking al 25% sale 0.04 rendimiento 280% de septiembre a junio de 2025 septiembre de 2024 junio de 2025 y a partir de junio de 2025 stacking en Tether recibirás mensualmente entre 1 y 4 dólares por cada 10.000 tokens ¿de dónde vienen esos rendimientos? de la producción de la mina ¿vale? el dinero se invierte en la mina en producir en sacar las reservas mineras que están con lo cual tienes un rendimiento medio de 7,60% sobre el precio de mercado sobre los 0.04 si lo calculas sobre el precio actual 0.166 pues ese rendimiento se va por encima del 20% así que ¿a qué esperas? participa con CatalogisCoin muchas gracias tienes toda la información en la descripción del vídeo ¡Gracias!